El cerco sobre el nuevo entrenador cada vez es más pequeño, se va cerrando cada vez más por opciones, por probabilidades y por posibilidades. Muchas de ellas en la mano de quienes mandan en el Barça, otras me da a mí el miedo de que estén en manos de gente que tiene intereses en el Barça, que para mí es completamente distinto. Hablo de Jorge Méndez, un agente que ha cogido mucho peso en cuanto al entorno culé y que estaría por la labor de colocar a un entrenador de su cuerda, evidentemente, como no puede ser de otra manera, para dar un salto mayúsculo. Informaciones muy fuertes que llegan desde Portugal asegurando que Concei Sao, a pesar de que es el técnico de ambos presidentes, están en un proceso electoral y los dos candidatos han asegurado que quieren que Concei Sao siga como entrenador, se postula como entrenador del Barça y yo me pregunto, ¿es esto lo que necesitamos? ¿A quién hay que hacerle caso? ¿Deco va a escuchar más a Méndez que a Laporta? Espero que no. Todos son especulaciones hasta ahora mismo, pero el tema cada vez está más candente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. En este nuevo vídeo donde me apetecía mucho comentar el tema este que llega desde Portugal, un tema que, como os digo, coloca muy de cerca, en la órbita del Barça, a el técnico del Porto, Sergio Concei Sao. Un técnico que lo vimos el otro día aquí, cuando jugó contra el Barça, un tipo así muy uriño, muy intenso, muy braceador, que se enfrenta con todo el mundo, que podría llegar a ser una opción para el banquillo blaugrana y que el otro día también evitó responder preguntas sobre su futuro. Le preguntaron y dijo que su papel era pensar exclusivamente en servir al Porto de momento. Acaba contrato en 2024, por tanto, no habría que negociar una salida. Es representado de Jorge Méndez y, además, a todo esto hay que añadirle que quiere dar un salto a un grande de Europa. Méndez, ya sabéis cómo hace estas cosas, trabaja muy bien en Portugal y, en cuanto puede, hace que sus representados suban un escalafón optando a clubes pioneros en Europa. Lo hemos visto, por ejemplo, con futbolistas y también con entrenadores como el propio Mourinho. En este caso, empieza ya el run-run, desde Portugal sobre todo, a poner bastante caliente el tema de Conceizao y el Barça, porque a pesar de, como os digo, que Pinto da Costa, que es el presidente que hay ahora y que lleva mil años, se presenta a la reelección y también se presenta como nuevo candidato Vilas Boas, que en su día fue entrenador, pero que ahora es aspirante a ser presidente, tienen en su cartera a Sergio Conceizao, ya lo han dicho. O sea, gane quien gane de los dos, el entrenador será él porque está haciendo un gran trabajo. Pero, al parecer, el entrenador no ha respondido ni a la llamada, ni a las ofertas, ni al run-run. Y esto abre la puerta a que estaría valorando otras opciones. Se empieza a hablar también, por los mentideros cercanos al Barça, que Méndez tendría voz y voto en cuanto a la elección del nuevo entrenador. No decisión definitiva, pero sí como una especie de consejero en cuanto a la figura que pueda entrar definitivamente a nuestro club. Y en esto hay que darse cuenta que tiene algún que otro aliado dentro. Se lleva muy bien con todos, pero especialmente con Deco, que además, a su vez, es amigo de Sergio Conceizao. No quiero decir que Deco vaya a meter a este chico porque sea amigo, pero, en cualquier caso, seguramente si estuviese la terna de finalistas, a lo mejor podría caer por este bando. Sabéis que la puerta está mucho más pegado, mucho más tirado a la línea alemana. Prefiere un entrenador alemán, de los que él considera modernos, que traigan métodos innovadores y, sobre todo, que se trabaje mucho el físico. Os lo hemos contado aquí, lo he contado el otro día en Primicia, en el podcast, que, en el Barça, una de las grandes dudas que han habido con Xavi es sobre su staff y sobre si el staff trabajaba ciertas facetas del juego con cierta intensidad físico, ¿no? Un poco de dudas de cómo se entrenaba, que veían demasiados juegos y muy poco entrenamiento. En cualquier caso, la decisión va a estar en manos de los que mandan, pero la puerta en RACU el otro día ya dejó caer que al entrenador hay que preguntarle a Deco, que él no sabe nada, ni tampoco parece que quiera saber mucho, a pesar de que tendrá voz y voto y seguramente sería definitivo lo que él decida, ¿no? Pero hay gente que ya empieza a tener miedo de que esto se pueda convertir en un Wolverhampton o en un Porto mismo, ¿no? Yo le pediría al Barça, única y exclusivamente, y ahora ya hablo como socio y aficionado, que se centre mucho en la elección de este entrenador porque, vuelvo a repetir, y siempre lo digo, siempre lo digo, creo que la decisión que nos viene encima es o va a ser de las más importantes de los últimos años. El entrenador que puedas fichar con el poco presupuesto, con lo poco que se va a poder gastar y con la camada de jóvenes que te vienen, vas a tener que dar en el clavo para no errar el tiro y que sea un entrenador a largo plazo, que te asegure y sobre todo que te dé una estabilidad a un proyecto deportivo que últimamente no la ha tenido. Por tanto, creo que la decisión debería ser muy pensada, muy planteada y con una larga lista al final de gente que ocupe ese perfil que creo que es esencial para el Barça. Dicho esto también, espero que Deco ponga puño de hierro, no tengo ninguna duda, en que la elección va a ser suya y no se va a dejar aconsejar por nadie, por nadie. Pese a que Méndez quiera meter cuchara, repito, lo cuentan en Portugal, que Méndez quiere tener voz y voto en esa elección del entrenador, espero que Deco no le dé voz y voto y que sea él, o que no se deje intoxicar y que sea él. Gracias por ofrecer a este, pero yo prefiero a este otro. Sobre todo por los perfiles que estamos viendo. Yo no quiero decir que Sergio Conce y Sao no sean mal entrenador, ni de lejos, pero si veis cómo juega el Porto, amarrado atrás, intenso en defensa, muy defensivo, ultra defensivo diría, o sea, es muy Mourinho, ¿no? Aparte el carácter que tiene creo que no pega nada aquí y sobre todo no pega nada con el discurso que nos dicen desde el club, que el Barça necesita un entrenador top y que sobre todo va a ser la apuesta importante, ¿no? El pivote y el entrenador. Por tanto, como os digo, espero y creo, y pienso que va a ser así, el Barça no va a defraudar con la elección del entrenador. Ya sea Hansi Flick, te guste más a ti o no, o a mí, ya sea quien sea, pero que la elección esté fundamentada y basada no en si somos más amigos de unos o de otros, no si le interesa a este representante o al otro, sino qué le interesa al Barça. Creo que la elección de Xavi fue consensuada, todo el mundo quería a Xavi, afición, todo el mundo quería a Xavi, pero que hemos visto que no ha salido bien, seguramente por falta de tiempo a Xavi, ¿no? Xavi necesitaba crecer como entrenador y seguramente el Barça a día de hoy, en otro momento a lo mejor sí, a día de hoy no tiene ese tiempo que le puede dar a Xavi porque necesitamos como sea ganar dinero, ganar títulos y recuperar un poco el estatus como club. Entonces, ya nos hemos, entre comillas, equivocado una vez trayendo a un técnico como Xavi, que es el mejor jugador español de la historia y que tiene una ascendencia brutal en el club y que es leyenda absoluta y no ha salido bien por la falta esa de peso y también de bagaje, vamos a decirlo así, de trayectoria. Seguramente de aquí tres o cuatro años sea un entrenador excelente y lo estemos volviendo a pedir para que venga, ¿no? Pero si ha faltado, ¿por qué vamos a traer ahora otro invento? Portugués este, con Seizao, que venga aquí, ¿a qué? Aprobarse también. Es suficiente lo que ha hecho con Seizao o cualquier entrenador de los de la Terna Méndez para saltar al Barça, no. Saltar al Barça tiene que ser un premio para un entrenador con trayectoria, con peso y una responsabilidad. No solamente un premio para, bueno, pues estoy de moda ahora y el premio que me dan es este, ¿no? No sé qué penséis vosotros, aquí abajo me gustaría escucharos. ¿Tenéis miedo a que Méndez pueda finalmente, como están diciendo en Portugal, hacer fuerza y presión para meter un entrenador aquí? ¿Creéis que La Porta y Deco se van a negar y van a decir no? Nosotros tiramos más por la vía alemana. Como siempre es un placer leeros, no os olvidéis de dejar un like, suscribiros y hasta la próxima.